Me encuentro por fin en la ciudad de Perugia, capital de la región de Umbría, muy cerca del río Tíbet. He llegado a Perugia en tren, vengo de Orvieto, de la ciudad de Orvieto, y persigo mi viaje llegando aquí a esta ciudad vibrante, llena de vida y de gente joven. Perugia destaca por tener una de las universidades más antiguas y prestigiosas de Italia. Perugia fue creada por el Papa Clemente V en el año 508 y alberga en la actualidad más de 26.000 estudiantes. Vamos a conocer más sobre Perugia. Qué bonito edificio, precioso. Una tarde de sábado en Perugia. Y aquí la plaza es 4 de noviembre. ¿Cuándo es chulo esta mañana? El centro histórico es bien pequeño, la estación de tren está bastante lejos, pero bueno. Hemos comprado chocolate. Es bueno dar un paseíto. La tarde de sábado es muy animada aquí, mucha gente joven. Muchos tineyes, muchos. Una de las calles centrales de Perugia. En una tarde de sábado. Aquí el Museo de la Hunbría. Museo Nacional de la Hunbría. Y al fondo la plaza 4 de noviembre. Mitança del Madrid. Mirenate en Perugia. Mirenate. 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 Chocolato. 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 Palazzo dei Priori. Este es el Museo Nacional de Umbría. Y como digo, tiene la ciudad, aparte de la universidad, muy antigua, creada por Clemente Quinto. Y que fue creado en el 1308. Ya os digo, por este Papa. Y en la actualidad tiene más de 25.000 estudiantes. Aquí vemos el Palazzo dei Priori, también. Tenéis mucho patrimonio en esta ciudad para ver. Importantes y numerosos restos antiguos, entre los que destacan las murallas que rodean el casco antiguo. Aquí vemos parte de la fuente que os decía. Y también tenemos como restos importantes algunas de las puertas, como el Arco de Augusto y la Puerta de Marcia. En esta ciudad encontramos también restos de Etrusco, como los sepulcros, entre los que destaca el hipogeo de los volumnios. Sepultura intacta de la familia Belimnas, con sarcófagos y otros objetos. Mirad qué intensidad las vidrieras. Cómo se refleja la luz en el suelo. Como un calidoscopio, creando un ambiente mágico y especial. La verdad que el paseo por Perú ya fue maravilloso. Aquí estoy en un mirador, en el que se ve una panorámica bastante amplia de la ciudad. Siempre rodeada por gente joven, el pincencio, las plazas principales llenas, las calles llenas, mucha gente joven, familias. Y una cosa muy agradable también, que es que encuentras muchas tiendas de chocolate. Porque Perú ya es famosa por su chocolate. De hecho, se celebra todos los años una feria sobre el chocolate en octubre. Y la verdad que merece la pena visitar Perú ya. Visitar esos puestacitos, esos tiendas de chocolate en las que podéis encontrar. Chocolate en múltiples formas. Vamos en Perú para regalar. Y bueno, entre la oferta cultural que tiene, de ocio y el chocolate, imaginaos lo agradable que es pasear por Perú ya o visitar Perú ya. Tenéis la Galería Nacional de Umbría. En la Galería Nacional de Umbría está la mayor colección de obras del siglo XIII al XIX de varios artistas que pasaron por Umbría. Como Arnolfo de Cambio, Piero de la Francesca, Pietro Peruchino y Pinturiquio. Aquí veis la roca paulina. Eso es un subterráneo en el que podéis ver esta roca que está en ese suelo de la ciudad. Aquí vemos parte de la fachada del Museo de la Galería Nacional de Umbría. Otra vez vista sobre Perú ya. Os digo que también podéis ver el Museo Arqueológico Nacional de Umbría, en la Basílica de Santo Domingo, el Museo de la Opera del Duomo, el Museo de la Academia de Bellas Artes, el Museo del Palacio de la Pena, con colecciones de arte moderno, el Museo Histórico de Perú ya. Mirad, aquí tenemos una librería que me llamó mucho la atención con un ejemplar del Decámero. Era especial esa librería. Mi paseo concluyó al anochecer, mejor dicho, e hice estas fotografías tan bonitas, que no sé por qué me salieron tan bien, con ese cielo, esos colores, esa luz, esos contrastes de luces y sombras. Y aquí la luna, por fin, mientras que paseaba, podía oler ese olor que provenía de los restaurantes, de las comidas que se hacían en los restaurantes por los que pasaba. Y era, francamente, una delicia pasear por sus calles. Os recomiendo mucho, encarecidamente, Perú ya. Perú ya, posee bastantes líneas de autobuses, aunque el centro histórico se pasea andando perfectamente, y es un paseo bastante agradable. ¿Qué más deciros de Perú ya? Que vayáis a visitarla, que es muy interesante. Y que no os perdáis entrar en la Galería Nacional de Umbría, yo no entré. Ahora más adelante veremos en el vídeo cómo me quedo en la puerta y no entro. No llevaba bastante presupuesto, pero bueno, eso tiene una parte buena. Y es que volveré a Perú ya. Fijos qué maravilla. Fue una noche de febrero, maravillosa, que nunca olvidaré. Solamente estuve un día, pero me dejó un ánimo de volver a la ciudad. Y a aquel hotel también, porque el mismo hotel tiene una herida y una historia estupenda también. Para recordar y para vivir allí un tiempecito. Interior de la Galería Nacional de Umbría. Interior de la Galería Nacional de Umbría. El grifo y el león símbolo de Umbría. El grifo y el león símbolo de Umbría. Símbolo del Ayuntamiento Medieval de Perú ya. Estos en concreto fueron realizados en el año 1.274. Fueron dorados. En 1301 estuvieron colocados en la fachada del Palacio Comunal, sobre el portal principal de la Sala del Notario. Hasta 1966. Bueno, aquí hay que pagar para entrar 8 euros. Ya es muy tarde. Andamos cortitos de presupuesto. Mira que baúl. Y me conformo con ver la entrada, que ya es bastante interesante. Así vuelvo. A Perú ya. Voy a grabar un poco aquí y ya. Guau, qué bonito. Es muy bonito esto. Por lo menos lo que estoy viendo es muy bonito. Anda. Al Vittorio Emmanuel, míralo. Bilietería. Otra vez volveremos. Andiamo. 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 Estamos en Perú ya. Aquí hay unas vistas de Perú ya. Allá al fondo hay nieve. Con música de teenagers. Vengo de la escala móvil. Ah, qué poca batería tengo. Precioso. Abandonamos Perú ya. Abandonamos Perú ya. Y la Umbria. Para llegar a La Toscana. En concreto a la estación de Camucha Cortona. Donde pasaremos el día en Cortona. De allí cogeremos un autobús para Camucha Cortona. A la tarde cogeré otro tren para Toscana. A la tarde cogeré otro tren para Arezzo. Pues vamos para La Toscana. Adiós Perú ya. Casi judgment. Gagastián carter. Daniel.